Saludos para todos nuestros amigos de Percusión TV, hoy les traemos una variación en la campana o contracampana de timbal, también una variación en el sobao o fondeo. Voy a explicarlo paso a paso. Primer compás comenzando por el lado 2 de la clave, sería así. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a comenzar por donde están los tres golpes de la clave, el siguiente compás, sería así. Ok, ahora vamos a empatar, a unir los dos lados, comenzando el lado 2, luego el lado 3, juntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Algo que quiero acotar, como se darán cuenta, yo estoy haciendo en la mano izquierda un relleno. Relleno, me refiero, estoy rellenando los espacios de la campana. Y aquí coincido, ¿ok? Y en el siguiente compás hago, 1, 2, 3, 4. En el siguiente compás todos los golpes coinciden. Entonces, en un lado el sobao es un apoyo y en el otro lado me sirve para rellenar los espacios, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido. Háganlo conmigo, vamos a practicarlo, practíquenlo conmigo. Dice, 1, 2, 3, 4. Dice, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacerlo más rápido. La idea es que lo practiquen conmigo para que corroboren si hay algún error, si se están equivocando y se van a dar cuenta al escucharlo. Escuchen lo que yo estoy haciendo y escuchen lo que ustedes están haciendo. Eso los ayuda a corregir sus errores, si hay algún error. El que no lo puede hacer a esta velocidad se queda en el tempo anterior. Dice así. Un, do, un, do, e, ba. Un, do, un, do, y, ba. Otra cosa que le quiero agregar a esto. No quiere decir que este campaneo lo van a hacer todo el tiempo, a no ser que ustedes en una parte específica de un tema quieran hacer en una transición, en un mambo, en un montuno específico, porque hay un tumbao que los incita, los lleva a esa cadencia. Bueno, lo hacen todo el tiempo que ustedes crean. Pero esto viene siendo una variante en la campana de timbal. Vamos a hacerlo más rápido. Háganlo conmigo. Recuerden, si no lo pueden hacer en este tempo, háganlo un tiempo más lento. Un, do, un, do, e, a. Para recapitular, hoy trabajamos una variante en la campana de timbal, con un fondeo, y esto ustedes lo pueden utilizar en una parte específica de un tema, en un mambo, en un coro, en un tumbao, donde a ustedes les parezca. Variante de la campana de timbal, una variación. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta clase y que les sirva para seguir desarrollándose en el instrumento. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like. Hasta la próxima.